¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a Pokémon School! ¡Gala, lo que chicos! ¡Bienvenidos al capítulo, creo que número 26, después de haber ganado justamente la sexta medalla, gracias a nuestro amigo Nova! Que yo lo siento por Nova, colega. Nova, lo siento, tío. Pero tengo que meter a Noster en el equipo. ¿Por qué diréis, chicos? A ver, quiero llevar fuego, agua y planta. Y ahora mismo es lo que tengo que hacer, ¿vale? Quiero llevar agua, es tipo dragón, es un gran Pokémon, es de esta generación, también esa es otra. Quiero llevar el tipo planta, que es de esta generación. Y quiero llevar el tipo fuego, que es también roca, y es de esta generación. Nova o un Pokémon de tipo lucha. No vendría mal mi término. ¿Por quién? No tengo ni idea. En serio, os lo digo así, no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, mientras voy a llevar con el equipo original que quería llevar... Chicos, ayer... Muchas gracias por todos los likes, las visitas que hubo, ¿vale? Del capítulo anterior. Pero recordad dejar un maldito like, un maldito like, chicos. Fue un combate tremendo, fue locura total, no os voy a mentir. Un combatazo. Y qué decir de él, ¿vale? Que eso, chicos, dejar vuestro like, seguir la serie, chicos, y dejar vuestro like. No olvidéis de dejar vuestro like, maldita sea. O sea, que hay que sacar los likes apedradas. Realmente no, pero bueno, sé lo que me digo, ¿vale? Bueno, no sé exactamente lo que me digo, pero bueno, da igual, da igual, da igual. No, en serio, ayer prácticamente nadie me dijo nada del layout. El layout me confundí, no lo puse y nadie se dio cuenta. No sé si es que no visteis bien el vídeo, o pasasteis en el vídeo y me comentasteis, o qué narices, pero nadie se dio cuenta del layout. Prácticamente nadie, 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 nadie. Así que, un maldito problema, ¿vale? Estoy mirando un objeto para Noster, que no sé si ponerle o el casco dentado, o el cascabel concha para ir recuperando, o roca de rey para hacer retroceder a los enemigos. Que esto podía ser guay, ¿eh? No sé exactamente el qué ponerle, ¿vale? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Le voy a poner por ahora el casco dentado, creo que puede ser guay. O no, vamos a ponerle el campana concha, que vaya recuperando vida, que es como una especie de restos. Pero, pero que vaya recuperando vida, ¿vale? Así que, guay del Paraguay. Vamos a salir, vamos a continuar, que nos toca hoy historia, 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 ¿vale? Eh, nos toca el combate contra el rival. Y nos toca Pokémon de ruta, chicos. Ayer comentasteis mucho, así que seguramente alguno se le llevará mote. No os digo que no, ni os digo que sí. Pero bueno, aquí está nuestra amiga Sonia. Sonia, te reto un combate. Por favor, hazme caso. Eso está genial en ese combate. Cada líder es más fuerte que el anterior, ¿eh? Bueno, más o menos. No se hable más esto, hay que celebrarlo. Hay un restaurante muy bueno por aquí. Se llama Asador del Atracón. Podemos ir a celebrar tu victoria y de paso me gustaría tratar contigo cierto asunto contigo. Bueno, cierto asunto contigo. Creo que lo he leído fatal. Pero bueno, da igual, Sonia, no te vayas sin combatir contra mí. Te saco el Pokémon que quieras. Pero no, no va a querer combatir con nosotros en toda la serie. Maldita sea, Game Free, ¿por qué hiciste esto? La mejor entrenadora de Galar y no quiere combatir contra nosotros. Pero bueno, este es el Asador. No he ido a curar. Creo que todavía no es necesario el combate. Pero bueno, aquí está nuestro niño niño Paul. Aunque me han llamado Go, Go, Go. A la sister, pero si ya has conseguido la medalla. Claro, ¿qué te esperaba, Kou? Te estábamos esperando. Claro. Pero quería deciros, sigo sin haber averiguado nada acerca de la negra noche ni del Pokémon espada y Pokémon escudo. En serio, para eso nos reúnes, para eso nos invitas a comer. Que bueno, que vaya comida. Que como sea como la de Rose, que no vemos la comida ni para atrás. Es otra cosa, es otra historia, chicos. Es otra historia, ¿vale? Pero bueno. ¡Wow! ¿Y eso? ¿Qué es? Maldita sea. Nadie se da cuenta que tienen un mural del... Un momento, pero... A ver lo que nos dicen o lo que nos cuentan. ¿Qué es esto de aquí? La continuación de la leyenda... Un tapiz. Un postre súper chulo. La continuación de la leyenda... Es expresión de tristeza de los héroes y que harían con la espada y el escudo. ¿Qué representa este tapiz? Que fueron confinados. ¿Tú crees? No sé qué decirte. Más que ser confinados, puede que entrasen en un profundo letargo. ¿Qué? Y nadie ha visto ese tapiz nunca en su vida, ¿vale? Nadie, 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 ¿vale? Lo tienen ahí, en plan, la decoración de comida y nadie se da cuenta, ¿vale? Nadie ha estudiado esta leyenda. Pero bueno. Si hablamos de este tapiz por la ladera, la espada y el escudo en realidad en Pokémon, ¿no? Eso creo yo, sí. ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué hablas? ¿De todos? Sister, tú sabes de lo que hablo, ¿a que sí? ¿Del Pokémon del Bosque Aurinia? Ya sabía que te acordarías. Tal vez ese extraño Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos. Ay, es verdad que vosotros dos os adentrasteis en el Bosque Aurinia. Aunque empecé este viaje por mi abuela más que por mí, este se resultó muy interesante. Venga, quiero que me contéis todo lo que viste en el Bosque Aurinia mientras comemos. ¿En serio? ¿Nos vas a invitar a comer? De verdad, no me acuerdo de esto. ¿Qué os apetece? ¿Invito yo? Mentira. ¡Sí, comemos! No nos vamos a ver comer, pero comemos. Se supone que nos invitan a comer. ¡Qué bien! Hemos comido. Por lo menos hemos comido, eso parece. Han puesto una pantalla negra. No han podido sacar una imagen comiendo, pero han puesto una pantalla negra, ¿vale? Sumadamente curioso, sí. Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darnos una vuelta por el pueblo Auriga. Empezando por las termas heroicas. Pues nada, chicos. Como veis, no quería dar mucha vuelta al pueblo, porque al final nos hacen dar la vuelta al pueblo. ¡Y no nos dejan curar, chicos! ¡Esto puede ser un problema! ¡SOS! 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 ¡Que vamos a combatir contra Pau! ¡Y no me van a dejar curar, chicos! Menos mal que creo que los tenía todo curado. Todo a tope. Estas son las termas heroicas. Heroicas. Sí, heroicas. Ambas heros acudieron a este lugar para curarse la serie de Recibes en combate. Una forma buena para vender y que venga la gente a curarse, ¿no? Tras haber derrotado la fuerza del mar. ¿Vale? Pero ahora solo se vayan los kilos Pokémon. En ese caso, ¿quiénes serían los héroes que vinieran a estas termas en tiempos remotos? Será mejor que ponga a investigar sin falta de ese asunto. Fuesté vosotros los que encontrasteos ese misterioso Pokémon de Novoska Orinia, ¿no? O Niria. Sí. ¿Quién sabe? Quizás estoy destinado a convertirnos en nuevos héroes. Claro, como los héroes de la espada y el escudo. A mí no me molaría ser... A mí me molaría ser la espada. Esto no sé si es diferente en Pokémon espada y Pokémon escudo, ¿vale? Que en vez de decir a mí me molaría ser la espada, a mí me molaría ser el escudo. ¿Vale? Me pregunto cómo sería la batalla de liberar a antaño los héroes. A saber, ¿no? Creo que lo pido a gritos, combate heroico. ¿Qué me dices usted? Espero un momento... Venga, voy con lo que tengo. ¡Vamos! ¡Que somos! ¡Que somos! ¡Somos brothers, chicos! ¡Vamos allá! Con ese curry tan rico que no se invita a Sonia, no habrá quien me pare. Vale, ¿y el combate qué? Es la lógica tuya que se me escapa. Pero me apunto a ser una espectadora de excepción. Aunque antes de nada, para que combatéis sin igualdad consciente, voy a curar a vuestro Pokémon. Sonia, te quiero. Te quiero, Sonia. Le quiero, Sonia. Gracias. No sé, creo que no tenía los Pokémon tocados, ¿vale? Pero, bueno, por si acaso, el futuro campeón os va a delitar con un encuentro de excepción. Vale, no sé ni el Pokémon, primer Pokémon que tengo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡De la palta de desafía! Y envía al pájaro, ¿a que sí? Va a sacar al pájaro de primeras. ¡Adiós! ¡Vale, vamos! Bien, 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 bien. Creo que tengo a mi... ¡Ok, mi claro está! Ahí está. Chicos, ostras, tiene doble patada. A ver, ¿me arriesgo a meterle las trampas rocas para evitar problemas? Vamos a meter las trampas rocas por si la mosca... Doble patada. A ver lo que me quita. Vale, vale, no me quita nada. No me quita nada, chicos. Esto es brutal. Esto es brutal, vale. Vamos a lanzarle las trampas rocas. ¿Por qué? Porque quiera. Porque la vida es así de maravillosa, colegas. Metemos la lanza rocas. ¡Ya de paso! ¡Ya de paso! Vamos a meternos un reflejo. Sí, de paso nos metemos el reflejo. Rehizo defensa. Me da igual, que me da lo mismo, colega. Vale, vale, vale. Metemos el reflejo para, por si acaso no golpea, no llevarnos una hostia muy buena, ¿vale? Estrategia pura y dura, tío. De verdad, no... Es que ni lo he pensado el combate, ¿vale? He estado hablando del combate, pero ni lo he pensado. Es decir, oye, me curo, no me curo. O qué narices hago, ¿vale? Doble patada. No me debería hacer mucho. O me debería hacer menos que antes. ¿Por qué? Porque si no es crítico, con el reflejo, la defensa que tiene este Pokémon, debe ser la caña. Vamos. ¡Buah! Maldita sea. Vale. Y vale. Otro Nitro Carga. Creo que seremos más rápidos ahora ya. Ah, no. Todavía no somos más rápidos. Qué mal. Qué mal. Me la estoy jugando, ¿eh? Tenía que cambiar de Pokémon. Sí, debería cambiar de Pokémon. Sí, debería cambiar de Pokémon, porque como me haga dos críticos seguros, nos vamos a reír todos mucho. Y no puede ser que nos riamos tanto, ¿vale? Nitro Carga. A ver si le... Vale. Gruñido. Me baja el ataque. ¡Maldito! En serio, maldito. Maldito el Guru este de las narices. Pero no entiendo cómo puede ser más rápido que yo aún. Eh, no entiendo eso. ¿Cómo puede ser más rápido que yo aún? ¡No, hiperpoción! ¡Vamos! ¡Anda ya! ¡Go! ¡Pau! ¡O como te llames, narices! A ver, o me curo o me cambio de Pokémon. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Voy a meter a Panda. Voy a meter a Panda, ¿vale? Eh, paso de utilizar poción. Creo que puedo con él. ¡Colega! No me hacen nada. Psíquico. A ver lo que le quito. ¡Derribo! ¡Maldito! Eso me va a hacer más daño. ¡Vale! ¡Vale! ¡Anda, aguanta! ¡Venga, otro psíquico! ¡Prizo de defensa! ¡Vale, vale, vale! ¡Esa es Duwool a tomar por saco! ¿Vale? ¿Se había complicado un momento? Vale, pues no he utilizado poción, ¿vale? Pues no he utilizado poción me se ha complicado, ¿vale? Pero podía haber seguido perfectamente con SoC Gaming y habermelo cargado si utilicé una poción. Pero bueno, subimos de nivel, nivel 43%. No he mirado los niveles del siguiente gimnasio, que no me acuerdo qué niveles eran. Tío, no sé si eran 45, 46 o qué narices nivel era. Pero bueno, da igual. ¡Corby Knight! ¡Corby Knight! ¡Corby Knight, Corby Knight, Corby Knight! A ver, voy a ir con SoC Gaming, voy a curarme. Y que sea lo que Miu quiera, chicos. ¡Que sea lo que Miu quiera! ¡Que sea lo que Miu quiera, ¿vale? Porque es que, maldita sea, me tengo que curar, ¿vale? No tengo un ataque maldito eléctrico, chicos. Y eso es un problema. Nerviosismo, no puedo utilizar vallas. Me da igual. Le se ha hecho daño. Es que, maldita sea, el Guru. Es que se me... Me lo ha complicado todo demasiado, ¿eh? Venga, un Hyper. No me debería hacer mucho. Pero necesito algo eléctrico contra este pájaro, tío. Que no tengo nada eléctrico, por cierto. Bueno, ¿tengo algo de tipo hielo? Creo que no. Vale, sería clave. Ya sé qué ataque puedo enseñar para este pajarito. Lo que pasa es que no sé qué Pokémon quitar. Qué ataque quitar. Eso está más claro que el agua. Voy a meterme un reflejo, por si acaso. ¡Ostras! A ver lo que me quita. Ah, vale, no me quita nada, no me quita nada. Reflejo. Para que me quite menos. Pero ya sé relativamente que ataque para ataque de tipo para los pajaritos. Aunque este es pájaro a cero. Así que a lo mejor no me serviría de tanto. Vamos allá. Nitro carga. So Gaming. Y vale, bien. No creo que vaya a ser más rápido. Caray, te has lucido. No me he lucido tanto, pobre. No me he lucido tanto, tío. Estoy llevando un combate bastante lento. Bastante... Bueno, a ver. No diría malo porque al final estoy aplicando estrategia. Pero lento de narices. Vale. Estoy llevando el combate. Pero bueno. A su casa ese Corby Knight. Que no lo quería ver ni en pintura ya. Vale. Ni en pintura lo quería ver. Vale. No subimos nadie a nivel. Genial. Gananizo. Golpea a So Gaming. ¿Qué me ha dicho? No me he enterado, tíos. ¿Quién es? Maldita sea. Voy con Dani. A ver, no he leído el Pokémon que era. No sé si es su inicial. Si es otro. O qué narices es. Inteleón. Vale. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Brutalmente bien. Vale. Vale. Batería es alto. Y ese Pokémon debería ir a su casa. Joyorosos. Bueno. Me da igual que me da lo mismo. Vamos. Bien, bien, bien. No me había enterado, tío. O era este o era el tipo eléctrico ese. Ese narices. El pichurín ese. Que tengo muy pocos, por cierto. Pero bueno. Inteleón al suelo. Vamos allá. Vale. Genial. Vale. Nivel 44. Genial. Y ahora a ver quién saca. Creo que le queda uno, por lo menos. Snorlax. Snorlax. Ostras. Snorlax. 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 Snorlitas. Ostras. Tengo este con colmillo hielo. Bueno. Colmillo hielo. Vale. Voy a meter a Gesin. ¿Por qué no? Creo que puede ser interesante. Creo que puede llegar a ser muy interesante, chicos. Maldita sea, chicos. Llevo casi 20 minutos para combatir contra este Pokémon. Maldita sea. Tormenta de arena. A ver. Lo bueno que tiene Gesin es que es un tanque, ¿vale? Tiene una super mega defensa. No sé exactamente lo que puede llegar a tener. Puede tener terremoto. Golpe huervo. Vale. Vale. Genial. Vale, vale. Eso sí que me ha fastidiado, ¿vale? Vamos a meterle Terra Temblor. Vamos a bajarle más la velocidad. Oh, ostras, ostras, ostras. Qué mierda defensa tiene ese Snorlax, ¿no? Vale. A ver. Mi Pokémon es más atacante físico. Pero ahora mismo tiene una defensa tremendamente mala, ¿no? Creo que tiene una defensa mala ese Snorlax. Porque le he quitado dos ataques. Me lo he comido con patatas. Maldita sea. ¿Qué Snorlax tienes, Gou? ¿Qué Snorlax tienes? Bueno, Gou, Paul, Pichurrim. Vale. Sigo con este. ¿Crees que tienes acorralada de eso? Nada. Pienso remontar y ya lo verás. Por cierto. Creo que a lo mejor me he confundido con seguir. Espero ser más rápido. Pero tiene creo que un ataque de tipo planta y me puede destrozar. Terra Temblor, por favor. Cárgatelo de un solo golpe. Vale. Pichurrín a su casa. Pichurrín. ¿Qué tal, Pichurrín? No sé si se dice Pichurrín o Pichuquín o como narices se dice. Pero bueno. Nivel 44 o 45. Vale. Golpe calor. ¿Qué puede ser bueno? Gracias a ambos habéis estado soberbios. A este paso acabaréis imbatibilidad de Leonel. Entonces, ¿qué proponéis ahora? Yo por mi parte tengo pensado investigar a fondo el bosque de oril. O Nidia. Yo voy a seguir afrontando la prueba del gimnasio las veces que haga falta. En cuanto consiga la medalla, cruzaré la ruta 9 hasta el pueblo campeón. ¡Hala! ¡Hasta otra! O vale, Paul. ¡Hasta luego, compañero o amigo! Diría que Paul por fin ha recuperado su espíritu. Espero que siga así. Porque Leonel se preocuparía si ve demasiado... Se preocuparía si ve desanimado a su hermano. Y también sería adelantador para ti. Como rival suya que eres, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, si se desanima y le quito del medio en dos tíos. Pero bueno, oye, chicos. Que no lo he dicho. Que no os he recordado. Mañana seguramente no habrá episodio de Pokémon, ¿vale? Habrá dos vídeos de series que tengo. Bueno, no sé si habrá uno de Pokémon, ¿vale? Pero no de la serie, ¿vale? Será de otro. Que no sé todavía lo que voy a subir mañana, ¿vale? Pero bueno, tendréis algo de contenido. Pero no de la serie de Pokémon, chicos. No me da tiempo mañana a grabar. Así que lo siento, lo siento, lo siento. Pero bueno, como prometí. Combate contra Paul. Capturas Pokémon. Vamos a capturar los dos Pokémon de ruta que me toca. Sé que si avanzo más adelante en la historia. Puedo conseguir algún Pokémon interesante. Pero bueno, que... A ver, tengo Pokémon de sobra. Puedo tirar por cualquier lado. Me van a salir de tipos muy diferentes. Eso está más claro que el agua. Y quiero ver, a ver lo que me sale, lo que no me sale. Por cierto, ¿qué Pokémon llevar para capturar? Para no matar a nadie. Venga, vamos a llevar a Sanseera de primeras. Bueno, si me dejas. Sanseera, ¿te vienes conmigo, compañera, amiga? Compañera. Vamos a llevarlo. Y aquí es la ruta nueve. Espero no... Quiero evitar los combates a tope, ¿vale? Podría pescar. Pero bueno... Es que si me sale agua, para que me salga agua, prefiero que me salga aquí. ¿Vale? Pero bueno, ese no le quiero. Ah, mirad. Ahí tengo. Vamos a ver el Pokémon de ruta escondido. Ahí estamos. Primer Pokémon de la ruta, que es ni más ni menos que un... ¡Oh, el pato! ¡El Granoman! ¡Ostras! Este no me lo esperaba. ¡Ostras! Volador agua, tío. Este no me lo esperaba. ¿Tengo una Pelop Ball o algo? No, Luna Ball, Lujo Ball, Amor Ball, Honor Ball. ¡El patito! Bueno, él sí, el pato. ¡El nuevo pato de la generación, chicos! Es un maldito pato. Nivel 42. ¡Ostras, es verdad! Le enseñó hoja mágica. No sé si lo dije. Pero bueno, vamos con hoja mágica. No creo que le mate de un solo golpe, porque es pájaro. Es tipo volador, ¿vale? No pájaro. Tipo volador. ¡Ah! Bueno, llegó el momento... Llegó el momento, ¿vale? Llegó el momento de meter a nuestro amigo Monster con absorbe agua. No me va a hacer nada el buceo. Pero, maldito pájaro. ¡Wiii! ¡Wiii! No esperaba capturarle este aquí, ¿eh? Por la coña. A ver lo que me hace. ¡Absorbe agua! ¡Sí! Tiene ahí un pez. Tiene un pez en la boca. Voy a tirarle... ¿Tengo algo? Tiré ahí. ¡Ah! ¡Ostras! Tengo una Maya Ball. Vale. Maya Ball. ¡Adelante! ¡Captura a este pájaro! ¡Adelante! ¡Pájaro! ¡Pájaro! Sería pájaro. ¡Picoteo! ¡Picoteo! ¡Vamos allá! ¡Maya Ball! A ver si le tengo suerte, ¿vale? ¡No! ¡Si estoy más nivelado que él! ¡Maldito tío! ¡Que lleva un Pokémon en la boca! ¡No lo voy a poder capturar! ¡Vale! ¡Vamos a cambiar de idea! ¿Vale? ¡Honor Ball! ¡Venga! ¡Honor Ball! ¡Para el pájaro! ¡Para el pájaro del pico del pez! ¿En serio tío? A ver. El Buceo me va a recuperar. Es la suerte que tengo. Vale. O eso creo. Lo que pasa es que no le puedo tirar una Pokéball. ¿No? No hay enemigo. Utilizaría protección. Pero es que... Salmonera. Soy más rápido. Bueno. No soy más rápido. Espero no cargarme al pájaro, ¿vale? ¡No! Maldito pájaro. Me bajó la defensa. ¡Qué bien! Maya Ball. Vamos. Maya Ball. ¡Tú puedes! ¡Pájaro! 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 ¡Quiero al pájaro! ¿En serio? ¿Ni una sola vuelta es tipo agua? Pico taladro, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no. No, 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 no. Pico taladro, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está loco. Está loco este pájaro. Está loco. Está loco. Está loco. a ver, si me hace buceo a ver, el único ataque de tipo agua que tiene es buceo, vale todo hay que decirlo si hace buceo necesita dos turnos si hace otra cosa, pues hace otra cosa voy a tirarle una pokeball, tío a ver, o se muere o se muere eso que lo tenga más claro que el agua Super Ball, adelante, vamos pájaro, pájaro el pokemon que todo el mundo quiere que capture uno, dos tres en serio, pájaro que te pasa a ti, pájaro pájaro maldito pájaro Super Ball, vamos tú puedes hay que capturar a este pájaro, vale maldito hombre, prefiero capturar a este pájaro que al pelipe realmente, chicos no lo toméis a mal pero me está costando más de la cuenta capturar al maldito pájaro vamos, pájaro captúrate pájaro pájaro vamos en serio, tío ni una sola vuelta qué narices es qué se cree legendario qué narices se cree este pájaro legendario, ¿no? a ver me va a hacer el buceo me recupero y si no lo ataca no me va a atacar con el maldito PC ese de la boca vale así que está guay salve agua nos recuperamos no está del todo mal y tiene un Pikachu voy a cambiar es que a lo mejor fuera coña a lo mejor tenía que lanzarle la Pokeball vale pero bueno por si acaso me hace un picoteo o algo sí a ver esa habrá o nunca, tío pero con una Superball ya no tengo una Lujo, ¿no? Peso Ball Amor Ball Lujo Ball tengo tres adelante Lujo Ball a ver captúrate por favor, amigo en serio ni una sola vuelta se me va a morir se me va a morir chicos se me va a morir el maldito pájaro el maldito pájaro se me va a morir de verdad de la buena se me va a morir el maldito pájaro en serio en serio maldito pájaro de verdad de la buena yo me recupero por lo menos ni tan mal vaya ahí está, chicos a ver a jugármela Lujo Ball venga captúrate venga, por favor pájaro por favor uno dos tres ¡cachao! ¡vamos! ¡por fin! ¡pájaro capturado! tanto llamarle pájaro creo que le voy a llamar pájaro chicos yo lo siento es que tanto de llamarle pájaro pájaro le voy a llamar pájaro chicos yo lo siento le tengo que llamar pájaro si traga racuda entero debido a su lordenía tan notable en ocasiones ingiere hasta el Pokémon sin querer sí, sí, sí sin querer es un pájaro que come que come peces y ya está pájaro ¿vale? pájaro con en plan inglés ¿vale? no con J más ataques físicos en serio me ha salido malo pájaro me ha salido malo ¿por qué? pájaro ¿por qué? no lo sé pero bueno vamos a mandarlo al PC ya veré si lo utilizo o no a ver si hay alguna otra zona de cáncer no, 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 no pues nada voy a por el único Pokémon que puedo así que vamos a por el Peliper es lo que toca ¿vale? para no estar saliendo ni entrando para decir oye está saliendo trampa pues me ha salido mala suerte me han salido los malditos Peliper Jovina ostras puede ser clave fuera coña puede ser fuckingmente clave eh hoja mágica a ver lo que le quitamos vale, vale le quitamos lanzamiento ¿qué me lanza? nada la pluma bella vale, vale tenía una pluma bella me ha lanzado una pluma bella hoja mágica a ver si tenemos suerte y la atrapamos más deprisa ¿vale? este sí que le voy a poner un mote de un un esto lo diré un mote de suscriptor ¿vale? lo siento por el primero ¿vale? pájaro es que le he llevado tanto a veces pájaro es que se tiene es que se tenía que llevar pájaro ¿vale? vamos con una lujo ball a ver si le capturo la ruta de las lujo balls uno dos tres ¡cachao! vamos ahí está peli plaza atrapada con Jovina que bueno la naturaleza la habilidad no está mal ¿vale? puede venirnos bien en algún combate y sobre todo para competitivo pues puede venir bien ¿vale? pero bueno vuelve Rush la supercipia a llenar el inmenso pico de agua y comida y que se lleve consigo ¿vale? ¿quieres ponerle mote? claro que sí voy a mirar un comment uno del último vídeo ¿vale? chicos un segundito un fucking segundito voy a mirar 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 un segundo un segundo un segundo por favor un segundo a ver comentarios 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 alguien que no tenga su mote ¿vale? vale se va a llamar el pica sí, sí, sí el pica se va a llamar del el pica del suscriptor el pica el pica el pica el pica chicos se llama el pica a ver datos del el pica ataque especial bajo en serio me ha salido bastante malo tío he tenido muy mala suerte en esta ruta ¿vale? por lo menos con la naturaleza de los pokémon vamos a salir de aquí voy a ir al centro pokémon y lo vamos a dejar en el centro pokémon oh ahora me sale un bello en serio en serio chicos ese era mucho mejor cualquiera de los dos que tenía ¿vale? es agua fantasma tiene un buen ataque especial no os digo que no pero ese hubiera sido mejor que cualquiera ¿vale? pero bueno chicos estoy contento con haber capturado a pájaro porque bueno realmente es uno de los pokémon nuevos de la generación que mola bueno a ver no es que mole mucho pero pero está bien ¿vale? pero bueno chicos hasta aquí el vídeo vale chicos recordar que esta tarde seguramente estaré en tweet que no lo he dicho al principio del capítulo si habéis llegado aquí recordar dejar asloque también chicos que ayer tampoco me acordé de lo del asloque dejar un asloque si habéis llegado hasta aquí para ir preguntando ir dando audiencia al asloque que se viene el asloque chicos pero bueno hasta aquí ¿vale? chicos espero que os haya gustado si ha sido así like, comentar suscribirse si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que decir más que vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!